Música Soy Alba Lucía González Sosa, egresada de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia, con muchos esfuerzos aquí en el carrera de adelante, porque ser pobre de plata no significa ser pobre de corazón. Nada es gratis en la vida. Aquí no le ha costado esfuerzo y constancia lograr sus sueños. Soy del barrio popular número uno, soy de una familia bastante numerosa. Mi papá siempre me decía que la universidad no era para nosotros los pobres. El destino que yo pienso que nosotros teníamos de no haber estudiado era ser empleadas del servicio, de pronto dedicarse a la prostitución, trabajar en cualquier tipo de edificios varios. No es de remeditar el trabajo, sino que mi aspiración era más allá. Yo siempre quise ser profesional. Eso sí es un principio, tener claro lo que uno quiere y trabajar duro para torcerle el pescuezo al destino. Claro, uno puede elegir lo que quiere hacer con su vida y ponerle todas las ganas y el corazón a eso. En la casa uno se encierra y no encuentra definitivamente nada. Cuando yo a veces salía de la casa le decían, voy a dar una vuelta. La vuelta me era que bajaba al centro o me iba para la piloto. Eso me permitió de pronto conocer mucha gente que estaba vinculada con estudiar y me daban más ganas todavía de empezar con una universidad. Como le decía la mamá a uno, ahí sentado no te vas a ganar la lotería. Yo pasé el primer semestre del 88 a la universidad. En ese primer semestre yo quedé embarazada. Mi papá me echó de la casa, entonces me fui. Me apoyó mucho una hermana y el papá de mi hija. Entonces la única forma de tener ciertas materias en la universidad y no tener un trabajo fijo con horario será siendo vendedora ambulante. Tamarindos, 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 cinco en cien, cinco en cien, guaro, 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 guaro. Entonces ya después de vender tamarindos, aguardiente, vi cómo trabajaban los paperos en el estadio. Y yo quería un carro de papas, pero yo no quería cualquiera. Un Mercedes, le conté un Mercedes, así le llamaba a mi carro. Yo fui fuera de la Universidad de Antioquía, allí trabajé durante cinco años. Y con eso pude terminar mi carrera. Por una papa limpia y soberana. Cuando en la Universidad de Antioquía entraba a paros o asambleas permanentes, yo me quedaba sin trabajo. Como yo participaba activamente, digamos que en las asambleas, una papa limpia y soberana era una consigna y era un estilo de vida. Era reconocer que en una vendedora de papitas había un estudiante de la Universidad. Otros también decididos como Alba, buscan trabajos de esos con horarios o jefe, o aprovechan los préstamos para estudiar que ofrecen algunas entidades. La Universidad es para el que tenga un corazón muy grande, un espíritu guerrero. Pero mis hermanas y mi familia vio eso. Y veían que si yo lo hacía, ellas también podían hacerlo. Pensé que la Universidad no era para mí, sino para los ricos y para los superdotados. Me presenté a la Universidad porque Alba Lucía también estaba entusiasmada con eso. Paseaba la licenciatura de Geografía e Historia. Y en este momento estoy trabajando como docente. Trabajé en almacenes de cadena y en este momento soy licenciada en Ciencias Sociales. Soy licenciada en Educación Primaria para financiar mis estudios, vendí fritos y el chance. Soy maestro en Artes Plásticas. Trabajé al principio de la carrera en una salsamentaria para poder pagar mis estudios. Terminé en febrero mi bachillerato y empecé a estudiar una técnica en alojamiento en el Sena. Fui ayudante de construcción, ayudante de albañilería y con eso pude sacar adelante mi carrera. Tengo 18 años, voy en sexto semestre de Ingeniería de Sistemas. Desde muy pequeña el aporte de mis padres fue la facilidad para el estudio. Para que vean, no se necesita ser ni famoso ni rico para conquistar lo que uno quiere. Torcer el destino es que en este momento mi vida no es la que de pronto se me esperaba. Lo torcí en el sentido de que siempre quise ser profesional y lo logré y me desempeño mucho.